Mis queridos amigos de Una Princesa pasamos a una reina, más exactamente nuestra señorita Colombia, Lucía Aldana, quien viajará a Rusia el próximo 20 de octubre a representarnos en Miss Universo. Diz que este año la competencia, diz que está súper dura, porque hay unas mujeres divinas, gigantes, con unos cuerpazos, dicen que hay unas orientales espectaculares y que las europeas van con todo. Les cuento, la señorita Colombia llevará tres maletas, que son las permitidas, Lucía llevará todo embutido como empacado al vacío, porque tiene mucho parapeto y no quiere que nada se le quede. Además, nuestra reina sigue estudiando inglés para no hacer el oso en Rusia. Claro que su novio, el actor Pedro Payares, lo habla perfectamente, así que ahí pueden practicar mientras están arruchaditos. ¡Ay, mentira, mentira, Raimundo! Tu reina no hace eso. Voy a llevar los batidos de proteína, voy a llevar todo, absolutamente todo. Este es el único momento de dejarlo absolutamente todo.